Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestra clase de aprestamiento y vamos a conocer a un nuevo color y este color se llama el color morado y aquí tenemos esto es el color morado, esta manchita es el color morado y el color morado sabe de la unión de dos colores, del color rojo con el color azul, de una pizca de azul y un poquito más de rojo, se cayó, aquí está, entonces eso es el color morado y vamos a conocer algunas cositas que yo he encontrado que tengo de color morado, a ver, aquí he encontrado plumones de color morado, también he encontrado ganchito de ropa de color morado, también tengo una correita de mi mascota, su correita para llevarlo a pasear, que es de color morado, entonces, ahora te voy a enseñar que otras cosas hay de color morado, tenemos al pulpo y el pulpo es de color morado, verdad, ahí está el pulpo, el pulpo de color morado, aquí tenemos una verdura, que en la casa mamá nos emplea para darnos nuestra ensalada, verdad, nuestra ensalada de verdura, que es, ¿cómo se llama chicos? Vete raga, la vete raga también es de color morada, yo sé que a muchos niños a veces no les gusta, pero es muy rico en las ensaladas, muy rico, Otro, otra verdura que es color morada es la col, hay col morada y se emplea para hacer ensaladas, da una vistosidad al plato por su color tan alegre, que es color morado, ¿Qué otro objeto más tenemos de color morado? También tenemos las uvas, las uvas también son de color morado, Si buscamos en casita vamos a encontrar muchas más cosas que son de color morado, verdad, hay polos de color morado, pantalones de color morado, también no nos olvidemos que el hábito del señor de los milagros es de color morado, entonces niños, aquí solamente hay algunas cosas de color morado, Hay globo morado, carro morado, ya, zapatos morados, ahora hay todos los objetos que uno desee en diferentes colores, pero hoy día hemos conocido acerca del color morado, ya niños, entonces tú vas a buscar en tu casita y vas a identificar qué objetos más son de color morado, ya pequeños, entonces niños, nuestra clase de hoy ha sido el color morado, Bueno niños, espero que se conserven bien, hagan caso a papá y a mamá y hagan su tareita, bendiciones pequeños.